Se ha escuchado muchísimo y sobre todo muchas teorías sobre el juicio final y el fin del mundo, pero sin duda alguna la que más conmoción ha causado en estos días es la predicción de un hombre que asegura que ese día es el próximo sábado 21 de mayo. Birmania Ríos nos tiene la historia. Sí, muy buenos días. Robert Fitzpatrick de Nueva York dice que se gastó los ahorros de su vida en desplegar estos anuncios del fin del mundo por toda la ciudad con tal de advertir a la humanidad. Este hombre, residente de Staten Island, asegura que el mundo se acabará el próximo 21 de mayo. ¿Cómo llegó usted a esa conclusión? Influido por Harold Camping, un pastor y propietario de una cadena de estaciones cristianas, Fitzpatrick asegura que el día del juicio final se producirá exactamente 7.000 años después de que Noé se salvara del diluvio universal, o sea, el próximo sábado. ¿Qué es exactamente lo que va a pasar? ¿Qué vamos a ver? Este jubilado de 60 años asegura que un devastador terremoto arrasará con la vida en el planeta y para propagar su predicción invirtió 140.000 dólares los ahorros de su vida en más de 3.000 carteles publicitarios que podemos ver en estaciones de trenes y buses alrededor de la ciudad. No, yo no creo nada de eso. ¿Por qué? Porque no es posible, pues. No puede ser posible eso. ¿Quién escribió la Biblia? Se supone que fue un humano. ¿Verdad? Y esa persona humana, no creo que puedo verlo hablado con Dios. Entonces, bueno, no creo en realidad. Fitzpatrick, quien también escribió un libro donde explica cómo leyendo la Biblia se pueden hacer cálculos numerológicos que respaldan su conclusión, dice que está tan convencido de su profecía que no hay manera de que ésta falle. Fitzpatrick niega que haya hecho todo esto para vender su libro por dos razones. Primero, porque su campaña comenzó el 2 de mayo, lo que no le daba tiempo suficiente para recobrar siquiera la inversión. Y segundo, porque él reconoce que si el sábado no pasa nada, ya nadie va a querer comprarlo. Ahora regresamos con ustedes al estudio. Gracias.